Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente a este grupo Xochitl Dálvez. ¿Y por qué? ¿Sí? Y hace como 15 días, de 15 días a un mes me enteré, mis gargantas profundas. Y fue un proceso de consulta arriba con los que no dan la cara, pero sí actúan y son los que aportan dinero para las campañas, para la guerra sucia. Consulta también con los medios, con los dueños de los medios. Consulta con los intelectuales. Desde luego, Aguilar Camín, Krause, Castañeda. Por eso, algunos que ya se dieron cuenta, están declinando. ¿Por qué no quieren ser comparsa? ¿Y por qué deciden a favor de la señora Xochitl? Porque ellos suponen de que si nació en un pueblo, va a tener el apoyo del pueblo. Y además, es en realidad parte de ellos. Señor presidente, usted dice que fulano o sultano me van a poner de candidata porque usted no puede concebir que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma una posición en la política. Usted no puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios porque usted, señor presidente, es un machista. Las únicas mujeres que usted respeta es las que usted impone porque a los machos como usted les asusta una mujer independiente e inteligente. En mi vida, nadie me ha regalado nada y de usted solo quiero una cosa que me respete. Usted me va a entregar la banda presidencial y yo